¡Qué bueno que están con nosotros! En una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado de las informaciones más importantes Que ha crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma Más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Edmundo Me hiciste coca ayer, me dejaste solo Pero te lo advertí, te lo advertí En estos vaivenes que uno está, tú sabes que los años chocan y pesan Pero bien, aquí estamos en tiempos de lluvia Y por lo que el programa también tiene una expresión de lo que es la lluvia Que ha sido escasa en este día, pero ha caído De manera que contentos, desearle buen provecho a nuestros televidentes Y preparados para almohar de informaciones que han de recibir hoy Realmente el país necesita que llueva Realmente lo necesita, ha llovido poco La sequía se siente en varios sectores del país Me imagino que también eso tiene que estar impactando en la agropecuaria Y cuando esto se suma al calor Los apagones y todos los malos servicios que está dando el gobierno Evidentemente que el país necesita que aunque sea llueva Lamentablemente De acuerdo al informe de meteorología El fenómeno del niño se está manifestando Y podría perdurar hasta diciembre Lo que implica Que vamos a pasar unos meses O prácticamente lo que queda del año Con dificultades Ojalá Que esos pronósticos asíagos Cambien Y empiece a llover Ahorita viene para acá a hablar sobre ese tema Carlos Sánchez Que tú sabes que es un experto en eso Así que no voy a abundar más Y lo voy a dejar que sea él Quien abunde y explique Qué es lo que está pasando Y cuáles son las alternativas que debemos de tomar Y cuáles son las políticas públicas Que debemos de ejecutar Para que la República Dominicana pueda Administrar mejor nuestras fuentes acuíferas ¿Verdad? Así es Y que vamos ahora en los chinches políticos Que es activo Ahorita autorizamos También he visto Turbí autorizar jurídicamente Entonces ahorita viene a los científicos Ahora vamos a otros los chinches Entonces díganos ustedes ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en el día de ayer En el día de ayer El evento político Digamos más Trascendente Que el mayor impacto Ha tenido los medios de comunicación Fue La inesperada alianza Entre Leónel Fernández Y Juan Gubieres Vamos a ver Lo que dijo Leónel Fernández No creas que fue tanto Con un retroceso Con un retroceso es que hoy El movimiento rebelde Y la fuerza del pueblo Cierran filas Para que ese gobierno No pase un día más Después del 16 de agosto Cada vez que iba a Puerto Plata Hacía referencia a algo Que los puertoplanteños me decían Díganos Díganos compañeros Leónel Y es Que se arreglaran Las averías Que se habían producido En un puente En la comunidad del Candereo Y cada vez que iba a Puerto Plata Decía Señor Presidente de la República Señor Ministro de la República El pueblo de Puerto Plata En el tramo carretero De Montellano a Susúa Solo pide una cosa Que arreglen el puente del Cangrejo Lo dije como 4 o 5 veces Y hacía un llamado Y cuando lo decía A la semana siguiente Díganos de obras públicas Díganos Pero se llevan de una vez Bueno Pues la semana pasada Sobre ese puente del Cangrejo Murió un joven de 23 años de edad Su carro cayó Sobre el río Camus Él murió Y tres más Se han quedado gravemente En higiene Y por tanto Como yo lo dije tantas veces Y como en Puerto Plata Lo vivían repitiendo Que arreglaran el puente Sobre el Cangrejo La comunidad del Cangrejo Yo declaro que este gobierno Ha sido insensible E indolente Y son los responsables De la muerte de ese hombre En cada acción Uno nota Como el gobierno Hoy día Está completamente desconectado Ahora estamos En una tanda de apagones Apagones a toda hora Pero al mismo tiempo Que dan apagones Suben entonces La tarifa eléctrica Lo que se convierte En un abuso Al pueblo dominicano Subir la tarifa eléctrica Cuando nos dan Una tanda de apagones Eso es insoportable Y contra eso lucha El movimiento rebelde Y la fuerza del pueblo Los derechos Se conquistan Desde la política Desde el gobierno Desde el único lugar Que se conquistan Los derechos Es desde ahí Aunque abajo se luche Si usted no llega ahí Ahora cuando se llegue ahí Presidente Hay que cumplir Yo no soy candidato A la presidencia Porque no puedo A los únicos Que puedo ser candidato En este momento Es a Gran Santo Domingo Como senador Rolulto de Plata Para los que dan Para los que dan Para los que dan Nadie se dice 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 Yo le pedí a Roberto Que me quería medir En Montemprata Medir no con encuesta Si no voto a voto Está ahí como testigo Voto a voto para que no sea fruto de una reserva, porque yo no soy de la fuerza, yo soy movimiento rebelde, pero vamos a luchar hombro con hombro, puño con puño y mano con mano, vamos a luchar. Y lo que puedo hacer entonces... Bueno, ahí está, ahí está ese evento del día de ayer, evidentemente que, aunque habrá sus críticas como natural, porque se enfrentaron por mucho tiempo, pero no cabe duda que para la oposición es un buen activo Juan Ubiérez, pero la verdad es que desde que aquí hay doble vuelta, pues uno ve alianzas que antes uno pensaba que eran imposibles. La primera fue el Frente Patriótico, ¿quién se imaginaba a Joaquín Balaguer y a Juan Bosch en un mismo escenario? Pero luego, ha habido alianza del PRM con la Fuerza del Pueblo, porque en el pasado proceso hay que recordar que la Fuerza del Pueblo y el PRM fueron aliados, pero que además el PLD se ha aliado con el Partido Reformista, con el PRD, con todos. Pero tú te acuerdas... Por parte de eso, por parte de eso, ahora mismo los principales aliados son Hipólito Mejía y Danilo Medina, que están en un equipo contrario. Ah, pero ese fue primigenio. Y finalizo diciendo que, bueno, el PRM no puede hablar de nada, porque el PRM ha venido comprando a todos los dirigentes de manera vulgar, para todos los dirigentes, PLDistas, a los que antes acusaba de ladrones, de corruptos, ahora de repente, cuando se pasan para el PLD, pasan a ser santos. Santos barrones, acrisolados de la política. Evidentemente que aquí los intereses son los que determinan, y la coyuntura determina las alianzas. Por la buena lluvia tenemos que irnos y hacer la pausa. Bueno, vamos a la pausa. ¡Gracias!